Hoy en CineGital.tv platicaremos acerca del transmisor inalámbrico Cosmo 400 de Holyland. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Amés de CineGital.tv y bienvenidos a este programa. El día de hoy vamos a platicar acerca de un transmisor inalámbrico, un sistema de transmisión de video inalámbrico de una compañía que se llama Holyland. Ellos están basados en China y este es su sistema de entrada, es el Cosmo 400. ¿Qué es esto de los transmisores inalámbricos? En muchas ocasiones necesitamos poder transmitir la señal inalámbrica a largas distancias, con calidad completa, sin pérdida de señal y sin retraso. ¿Qué es esto de los retrasos? Hay algunas soluciones relativamente económicas en el mercado para poder transmitir video vía HDMI, pero tienen un retraso enorme. Entonces, de que la señal llega a que nosotros la recibimos, hay muchos cuadros e incluso en algunos sistemas hasta segundos de desfase. Entonces, esto provoca muchos problemas y de ahí la necesidad de utilizar un sistema profesional que permita la transmisión en Full HD hasta 60 cuadros por segundo, si nosotros así lo queremos, con calidad completa, esquema de color completo, 422, etc., 10 bits, pero sin latencia. Es decir, que prácticamente no haya ningún retraso entre la señal que transmite la cámara y el lugar donde lo estamos recibiendo. El receptor se puede utilizar obviamente con cualquier tipo de monitor para efecto de que el director pueda estar juzgando lo que nosotros estamos haciendo a la mejor a distancia sin necesidad de cables. A lo mejor para switchar, tenemos tres dispositivos de estos conectados a tres cámaras y los receptores están conectados a un switcher en una parte remota donde no tenemos cable. Otro, por ejemplo, otro de los escenarios es si tenemos a alguien controlando un mando de foco de control remoto. En fin, hay muchas aplicaciones. Entonces, de ahí la importancia de tener un sistema robusto que nos permita trabajar. Y el equipo que tenemos acá es el Cosmo 400, como se los comentaba, es el equipo base de Holyland. Es el más chiquito que ellos tienen y es un equipo que nos da 120 metros de alcance. Eso es lo que dicen ellos, que da 120 metros con línea de vista. Sin embargo, nuestra experiencia nos dio casi 160. Por ahí de 155 ya se empezó a caer la imagen, obviamente con línea de vista. ¿Qué es esto de línea de vista? Que no haya muros, que no haya casas intermedias ni nada. Colocando la cámara y colocando el receptor prácticamente nos dio sobre 155 metros. A 155 metros la señal empezó a caer. Sin embargo, el equipo se supone que da 120. Entonces, la realidad es que está excedido en ese sentido. El equipo trabaja en una frecuencia de 5.4 GHz y tiene 10 canales seleccionables. Entonces, nosotros seleccionamos el canal tanto en el transmisor como en el receptor y de ahí se comunica. ¿Qué es lo que viene en el kit? Este transmisor que tenemos acá, esto que está colocado en la parte de aquí arriba, tiene ya sea conexión HDMI o SDI, cualquiera de las dos, que incluso también tiene un conversor. Es decir, si nosotros alimentamos con SDI, pero en nuestro receptor queremos salir vía HDMI, no importa, en el momento en el que el equipo lo recibe, lo transcodifica. Y en la parte de arriba tiene aquí dos antenas, estas dos antenas son las que mandan la señal. Y como vemos en este caso, nosotros lo tenemos alimentado por una batería tipo NPF. Son de las baterías, estas muy comunes de Sony. Vamos a aflojarle aquí para que lo puedan ver. Es una batería de las tipo Sony, bastante comunes, pero también puede ser alimentado por VTAP utilizando baterías profesionales, baterías tipo Anton Bauer o alguna por el estilo. Entonces, a través de eso nosotros podemos alimentar. Entonces, si estamos trabajando con una cámara grande, podemos sacar de la batería con un cable de estos, un VTAP y salir del VTAP a mini limo, que es el que tiene acá, y alimentar desde ahí o utilizando baterías tipo NPF de Sony. En el caso del transmisor, es este que tenemos acá. Este, si se fijan, no tiene antenas, pero es porque todo esto es una antena. Entonces, esto nosotros lo colocamos sobre nuestro monitor o donde nosotros vayamos a conectar la señal. Y de ahí nosotros tenemos la señal directa. Entonces, como pueden ver, es una construcción totalmente metálica. No tenemos ahí ningún problema. Tenemos también salidas, tanto SDI como HDMI, lo que les comentaba. Se puede, tiene cross convert. Entonces, nosotros podemos recibir señal HDMI de la cámara y salir a SDI o viceversa, si nosotros así queremos. Tenemos aquí el selector de los 10 canales que les comentaba. Tenemos aquí nuestra alimentación vía limo. En el caso que estemos utilizando una batería tipo Anton Bauer o V-Mount. Y también lo podemos alimentar por una batería tipo Sony, una batería de estas NPF. Entonces, es un sistema bastante robusto. Funciona muy bien. Y de hecho, no tenemos que hacer nada. Básicamente, en el momento en el que nosotros prendemos la cámara, los indicadores que tiene aquí empiezan a flashear. Se establece la comunicación inalámbrica y listo. Ya lo hemos utilizado en un par de ocasiones y la verdad es que nos ha ido bastante, bastante bien. El kit viene también con esta maleta que tenemos acá. Es una maleta rígida. Y aquí vienen tanto el receptor como el transmisor, sus cables y dos bases de montaje. Lo que sí no viene incluido en el kit es las baterías. Ahí sí tenemos que comprar nosotros nuestras baterías. Ya sea baterías tipo Sony, como se lo comentaba, o baterías tipo V-Mount. Y tampoco vienen los cables. Entonces, si vamos a utilizar SDI o HDMI, nosotros tenemos que poner nuestros propios cables. Entonces, es una excelente alternativa a un precio mucho más económico que la mayoría de las que hay en el mercado. No es una solución barata, sin embargo, es mucho más económica que muchas de las otras que hay en el mercado con este rango de distancia. Si quieren conocer más acerca de este producto, pueden visitar la página de Holyland en holyland-tech.com. Vamos a poner la liga aquí en la página para que ustedes lo puedan checar y consultar en donde está disponible. Si no me equivoco, lo tiene Amazon, lo tiene Vianage, etcétera, por si a alguien le interesa comprarlo. Si tienen alguna duda o algún comentario, por favor, visiten la página en www.cinegital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues me despido, mi nombre es José Luis Tamés y nos vemos en la siguiente de Cinegital.tv. Muchas gracias. Adiós.